Buenas gente, seguimos aquí en Skyrim y toca un capítulo bastante interesante hay un traidor en la hermandad oscura y tenemos que volver allí, al santuario a saber quién nos ha delatado no puedo hacer viaje rápido directamente vamos aquí a las ruinas estas y los que nos vamos a encontrar al llegar a mí la primera vez que lo vi me impactó no me lo esperaba vamos a descansar, esto mejor que sea de día que se verá mejor todo hay que ir con cuidado me ha visto hay un penitus oculatus aquí muerto ¿dónde coño está? con este arma no se ve un cagao tío la victoria es tuya me rindo hay uno por aquí ahí está vamos, vamos santuario por aquí bueno, para empezar lo primero que tenemos es esto no se ve bien está como bugueado tío no se ve ni la cara tío pero bueno, este que veis aquí es cesto la han trinchado ahí vamos que putada tío que no se vea bien no se por qué pero ha salido bugueado pues este que está aquí muerto es el festo rex que se le han cargado vamos a pillar flechillas festo primer muerto ¿dónde era la raza? ni idea uno de esos cadáveres acá se importa pero ¿por qué tardan tanto los demás? cuanto antes salgamos de aquí ¿qué ha sido esto? arde cabrón muerto dinerillo bueno, han atacado esto y mira cómo está todo Bizarra ha muerto también aquí está ¿y por qué no coño no tiene el traje? están atacando a Arvio se acaban de cargar al Arvio nadie puede salvarte ya el Arvio aquí muerto también aquí tenemos a Gabriela muerta me llevo las manoplas me llevo las manoplas Liz queda en la araña muerto también se han cargado la Gabriela coño mata al agresor de nací Arturo nadie puede salvarte ya un ataque con suerte que me mata el cabrón al final trabajo en equipo sigue escondida empezaba a preguntarme el emperador era una trampa alguien nos la ha jugado hemos de salir de aquí no pensé que fueras tú bueno quizás si lo pensé pero cuando me salvaste el pellejo se me despejaron todas las dudas así que gracias hemos de salir de aquí bueno pues la hermandad oscura está toda muerta los únicos que han sobrevivido son el asil y la niña soy tu único camino a la salvación ven únete a la niña aquí no sale y no se la cargan porque los de Bethesda no suelen cargarse niños hay que meterse aquí pero no es muy buena idea porque si esto es de acero te vas a quemar igual pues el fexto la gabriela el arbiore que coño pasa aquí esto se ha bugueado bueno el fexto la gabriela el arbiore el bizara todos muertos la niña está aquí el nacid también y falta la astrid bueno imagino que ya sabréis quién es el que ha traicionado venga vamos que ya estás a punto otro tirón así venga abre ya así 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 puedes abrir yo no me puedo mover creo espera un momento debes hablar con astrid aquí en el santuario de la hermandad oscura habla con astrid lo que significa que astrid está viva calma está bien has sufrido mucho quizá deberías sentarte y descansar un rato tengo que hablar con astrid está aquí en el santuario sígueme está aquí por sicis creí que la habíamos perdido vamos un segundito gente vale estoy contigo oyente bueno astrid está aquí este santuario ya ha quedado hecho mierda aquí está astrid hoja de la aflicción nos la llevamos y la bellodama también sígueme es con vida a ver cuánto daño hace esto 20 para ser una daga y absorbe 10 puntos de salud si es así la quebrantadora es un poco mejor astrid por favor hay mucho que debo decir y no me queda tiempo lo siento lo siento mucho los pénitus oculatus Maru dijo que si te entregaba a ellos dejaría en paz dejaría en paz la hermandad oscura para siempre por sicis que necia he sido todo esto ha sido por mi culpa pues sí eres nuestro más valioso recurso y casi te mato como he matado a los demás me has traicionado sí te he engañado quería que murieses te he traicionado a ti a la madre noche y a todo lo que amo y ahora Maru me ha traicionado a mí solo quería que las cosas volviesen a ser como antes 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 de Cicerón antes de la madre noche antes de ti creí que podrías salvarnos me equivocaba pero aún vives todavía estamos a tiempo de empezar de nuevo de reconstruirlo todo por eso he hecho esto ¿no lo ves? he rezado a la madre noche yo soy el sacramento negro ¿qué estás diciendo? te digo que tenías razón la madre noche estaba en lo cierto los métodos antiguos la hermandad oscura los ha seguido durante siglos renunciar a ellos ha sido una estupidez y para probarte mi sinceridad he pedido un contrato ahora tú diriges a esta familia te entrego la hoja de la aflicción para que puedas cumplir con tu cometido debes matar a alguien más a mí vale pues ahora somos el líder de la hermandad oscura pero bueno la hermandad oscura es la niña este y yo debes honrar el contrato y el Cicerón se hubiera sobrevivido pero como me lo cargué gracias de nada ha sido un placer no puedo registrarla ahora no tiene nada Astrid por las arenas aún no consigo comprenderlo es una traidora y ha muerto como tal si no lo hubiera escuchado personalmente no me lo hubiera creído como pudo hacernos esto Astrid lo raro es que solo siento lástima por ella Astrid por las arenas aún no consigo comprenderlo tengo que hablar con la madre de noche ¿no? por aquí no, por ahí no se puede Astrid está muerta como debe ser tal vez encuentre la redención en el vacío pero mientras tú vivas la hermandad oscura se dirá viva debemos cumplir nuestro contrato el emperador Tito Mede II debe ser eliminado lo será habla con Amon Motier en la yegua abanderada en Carrera Blanca él sabrá donde se encuentra realmente el emperador pero antes informa a Nacir de tus planes tú eres el oyente y debes mantener unida a esta familia vale vamos a hablar con Nacir y que me dé algún contrato más ¿no? lo admito por si cisco desastre supongo que esto es el fin la madre noche ha vuelto a hablar conmigo ¿qué? bueno ¿y qué ha dicho? hablar con Amon Mutier una vez más Amon Mutier pero eso significaría que que el contrato sigue en pie ¿quieres decir que aún existe la posibilidad? ¿pero cómo? el plan se ha desbarcado ha muerto todo el mundo la familia nuestra familia sobrevive Nacir has de confiar en mí está bien ve ve mi oyente averigua lo que ese canalla de Motier tiene que decir y después envía al emperador junto a Sifis pero cuando hayas terminado no servirá de nada volver aquí ¿verdad? estaba pensando en el santuario de Lucero del Alba podríamos establecer un hogar allí escucha cuando acabes por este asunto del emperador reúnete con Babette y conmigo allí buscaré la forma de trasladar a la madre noche no te preocupes vete y vuelve con un barril lleno de oro mi niña recoge tus cosas nos mudamos pues hay que mudarse y nosotros mientras a matar al emperador y ahora sí al auténtico bueno vamos a hablar con el a Motmutier primero que está en la posada ¿no? de Carrera Blanca vamos desde aquí bueno al final no le he pedido más contratos a Nacid ¿este quién es? he oído que van a reorganizar la Guardia del Alba son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próxima rincera al pesado ese me lo cargué ¿no? creo que sí estaba siempre oh talos oh no sé qué no no eso es lo de los compañeros la posada está por aquí aquí está la Motmutier si es una dama lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte a esta se le ha bugueado el pelo cuando está morado así es un fallo de texturas ¿y este qué? ¿qué es? te pidas tenemos que hablar en privado ser molestado largo de aquí ¿qué es? dije que no deseaba ser molestado ¿no te acuerdas de mí o qué? tenemos asuntos sin terminar Motier por los dioses aún aún vives por supuesto pero yo había oído que vuestro santuario por favor no pienses que yo he tenido nada que ver con eso yo quería matar al emperador al verdadero emperador y aún quiero fue maro él lo sé lo sé ¿dónde está? ¿quieres decir que con todo lo que ha pasado la hermandad oscura aún va a cumplir el contrato? por supuesto vaya eso son fantásticas noticias fabulosas el emperador sigue en Skyrim pero no por mucho tiempo está a bordo de su barco el Kataria que está amarrado a cierta distancia de la costa en la Bocana de Soledad pero debes darte prisa si puedes subirte a bordo de ese barco mata a Tito Medes segundo como acordamos te revelaré el punto de recogida en el que encontrarás tu paga me parece bien el barco de Kataria como subo a bordo pues no lo sé está en la Bocana de Soledad es el canal justo al norte de los muelles supongo que tendrás que ir a los muelles y nadar y el comandante Maro ¿dónde está? ah sí me imagino que querrás ajustar cuentas con él lo último que he sabido es que estaba en los muelles de Soledad supervisando la marcha del emperador ¿qué tipo de seguridad debería esperar? ese emperador estarás de broma ¿no? este es el verdadero emperador no un doble de medio septim me temo que estará rodeado por guardaespaldas de élite tendrás que esforzarte bastante con esto lo haré aún así todos dan por hecho que la hermandad oscura ha sido completamente destruida quizá estén un poco más relajados que de costumbre no lo creo por favor date un poco de prisa el barco del emperador no va a permanecer amarrado allí para siempre no volveremos a tener otra oportunidad como esta vayamos a por el emperador que los divinos te sonrían que tu próxima batalla se ha habido bueno el emperador apenas tiene vida o sea te lo puedes cargar hasta de un puñedazo vamos a por maro primero ¿no? primero maro y luego el emperador puede ser complicado si hay muchos guardias y tal de élite tú habla con los hermanos Dilla no tiene nada que decirte aquí está maro F5 por los dioses tú pero no puede ser habías muerto tú nunca debería haber venido muere cabrón a tomar por culo el maro eso no es nada que tienes flechillas y el barco está para allá hostia está un poco lejos ¿no? espérate el barco es este podría ir desde aquí bueno esta era mi antigua casa y creo que está el jack el destripador por aquí que era de un mod y tal esta era mi antigua casa pero bueno me mudé a la otra y me dieron dos caballos obsidian ¿no? y tú eres a ver si me acuerdo majestic sí ahí está el barco este es vamos a pillar el nir bueno no me han dicho por dónde entrar pero yo sé por dónde por aquí si además te lo marca voy a empezar voy a empezar a usar este arma en vez de la que es plantada primero fuera 40 monedillas ¿qué es esto? pies ligeros ¿esto qué es? aumenta la vida de armadura ligera eso ni lo uso F5 vamos a por este a ver si da tiempo hostia creo que los he alertado me gustaría pillarlos en sigilo ¿qué? no hay nadie a ver si puedo pillarlos en sigilo tío mola más por aquí no hay nada ese es uno ahí arriba nada por aquí tampoco me llevo el bollo bueno ya se ha acabado todo el teniente dice que se podía ver vamos a abrir esto a ver qué hay aquí casi casi ¿eh? no a ver un poquito más para allá tampoco tío pero está por aquí ¿eh? no tanto un poquito más ahí está y morir y morir flecha y dinerillo es por la puerta que ha abierto yo creo ¿o no? fuera fuera este también espérate un segundo porque esto a la cubierta no que yo sepa no había que ir a la cubierta ¿no? lo he oído ¿no? ¿quién? hilo eso gema invisibilidad ¡Fuera de ese! ¿Y esto a dónde me lleva? ¡Nunca debería haber venido aquí! Tenientes alvaros. Bueno, ok. Y no tengo pociones de curación. Llave maestra. ¿Dónde estás? Está ahí con un arco. Está detrás de la columna. Estaba. Skyrim, el emperador está ahí dentro. Muy difícil. Pero tengo la llave. Y una vez más, he demostrado que el comandante Maro es un necio. Ya le dije que no se puede detener a la hermandad oscura. Nunca se ha podido. Venga, sin ninguna timidez. No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta. Lo sé. ¿Me esperabas? Por supuesto. Tú y yo tenemos una cita con el destino. Claro que eso es lo que pasa con emperadores y asesinos. Sí, yo debo morir. Y tú debes asestar el golpe. Las cosas son así. Pero me pregunto, ¿concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea consumado? Por supuesto. Te agradezco la cortesía. Me matarás. He aceptado ese destino. Pero, independientemente de lo que hagas en la vida, en ti siento cierta ambición. Así que te pido un favor. El último deseo de un moribundo. Aunque hay muchos que querrían verme muerto. Solo uno puso en marcha la máquina. Esa persona, sea quien sea, debe ser castigada por su traición. Una vez que te hayan recompensado por mi asesinato, quiero que mates a la misma persona que lo ordenó. ¿Me harías ese favor? Por supuesto. Gracias. Bien, vamos a lo nuestro. Pues nada, tío. La cabeza no te voy a dar. El emperador ha muerto. Pillamos la túnica. Y las botas. Y la flechilla, por supuesto. A ver qué hay por aquí. Si mal no recuerdo, aquí había cosillas. No voy muy sobrado de ganzúas, eh. A ver esto qué es. Un hacha, pero no me sirve, tío. Pensé que estaría encantado o algo. Y esto a dónde me lleva el cataria. Por ahí he entrado yo, ¿no? Y por aquí salgo. No, creo que recordad que había más cosas. Para pillar y tal. Eso es una maza hérfica. ¿Y esta puerta? Túnica del emperador. Ya la he pillado. Collar. Me llevo esto. Esto creo que ya lo tenía, pero bueno. El chizo ese. Eso no me enseña nada. Oye, la flauta me la voy a llevar. No sé si la puedo regalar a los niños o algo. Aquí ya no hay nada más. Pues venga, vámonos. El emperador ha muerto. Hay que subir de nivel. Vamos a poner salud otra vez. Y a ver qué puedo poner, tío. Alquería no me deja todavía. Con discreción no sé si me va a dejar, ¿eh? Puede que sí. Esa no me deja. Vale, vale, vale. Pues vamos a poner... Herrería. Herrería. ¿Y por qué lado tiramos? Pues habrá que tirar por la ligera, ¿no? No me deja tampoco, ¿eh? No. ¿Agua una mano? Hombre de armas. Abajo. El emperador ha muerto y esos me dan igual. No voy a poder hacer viaje rápido. Sí, sí puedo. Vamos a hablar con Amau. Y nos lo cargamos. Seguirá en la taberna, si no me equivoco. No. No. Sí, sigue en la taberna. Pues vamos a obedecer al emperador. Bueno, obedecer. Y nos vamos a cargar al mutier este. Y que nos dé la recompensa también, claro. Que esto no lo hemos hecho gratis. ¿Tú quién eres, Riewen? Que tu próxima batalla sea victoriosa, camarada. Mansa el solitario. Sí. Oye, Gaté. De acuerdo. ¿Qué llevas? Martío normal, ¿no? Esta gente tiene un pastón, tío. Es del mod este. Pero no puedo quitarle el dinero. Bueno, puedo decirle que me siga y luego pedirle el dinero. ¿Quién más hay aquí? Mi bebida preferida, compañero. Black Lurie. Vaya vamos a tomar agua miel. A ver si está Lau. Seguirá en carrera blanca. Hable. Venosa. Es lo que es. Laulet. ¿Dónde está Laulet? ¿Qué miras? ¿Y qué es lo que necesitas? Rexo. Este me he hecho nada. Este... Ah, claro. Este se... ¿Qué miras, Ben? Decían que habías muerto. El que estaba como tierra. El que está en la sala de atrás, por si quieres hablar con él. Esolda, Orul, Julian. Que los dioses te guarden en tus batallas. Pensé que eras una tía, macho. Que los divinos te sonrían. Igur, Jack Crasco. Trabajo para Vélezor en su almacén. ¿Sí? Los guardias de esta ciudad son vagos e indisciplinados. Las cosas tienen que cambiar. Bueno, esto va a ser un cantero. Ah, has vuelto. Tito, me de segundo está muerto. Lo sé, lo sé. Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es glorioso! Camarada, quizás no te hayas dado cuenta. Pero ha servido al imperio y a toda Tamriel, por supuesto. De formas que no puedes ni imaginarte. Esto va a ser un canteo, ¿eh? Pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? ¡Y lo tendrás! El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Volunrud. Ahora vete, por favor. Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más. Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido. ¿Vale? Tu pago te espera. Y no te preocupes, que no soy tan estúpido como para traicionarte. En realidad, Motier, hay una cosa más. ¿De qué se trata? Un favor para un hombre honorable. Ah, los asesinos y vuestros acertijos. Al final llega a ser muy irritante. Ahora, si me disculpas... Sonreímos cuando pasa. Sí, pero ¿os podéis largar para allá? Quiero cerrar aquí. Esto es un canteo, macho, con este. ¿Tienes alguna pregunta? Pírate. Sí, teníamos un trato. Teníamos, tú has dicho. Joder, este lleva un montón de joyas, ¿no? Buenos días. Eh, ten cuidado con ese fuego. ¿Y qué tiene de bueno, eh? ¿Y esta armadura tan rara, tío? Ah, bien. Buenos días. Si es una dama lo que estás buscando, que vayas a otra parte. En cuanto a Mikael les echa el ojo, les echa el guante. Pues en Motier muerto. Vamos a ir a por un root. A por el pago, claro. Que bueno, no hay que recorrerse mucho, eh. Donde lo encontramos era al principio, o sea que... ¿Soy en pasos? Ah, no, no. Es eso. Por aquí, si no me equivoco. A ver si hay algo más en el cofre. Nada. Y nos dan... 20.000 de oro. Que no está mal, eh. Para ser Skydin es bastante pasta, eh. Yo porque le robé el dinero a la gente esta del mod, del morcillo. Si no... Iría pobre. ¿Qué coño pasa? No puedo subir, tío. Vale, vamos a hablar con Nazir. Que está en este santuario. El otro santuario ya no vamos a ir más. Bueno, ya este tampoco. Porque con esto concluye ya la hermandad oscura. Pero bueno, este santuario es mucho mejor que el otro, eh. Y con diferencia. Bueno, con esto concluye lo que es la historia principal de la hermandad oscura y tal. Hay algunas secundarias que también las voy a hacer. Pero ya para otro capítulo. ¿Qué pasa, Babette? Lo admito. Me está costando hacerme la idea. Me limitaré a seguir el ejemplo de Nazir. Y bien, ¿hay noticias del emperador? El emperador ha muerto. Por mi mano. ¿En serio? Por supuesto. No podrías habernos traído noticias mejores. A pesar de los recientes acontecimientos, este es un día feliz. A pesar de tus infortunios, has permanecido fiel a la hermandad oscura. Nos has salvado a todos. Y por ello tendrás mi eterno agradecimiento. Muy bien. Ahora, te tengo que preguntar. ¿Matar al emperador? ¿Cuánto te pagó Motier por una cosa así? Vamos a decirle la verdad, ¿no? Veinte mil. ¡Asombroso! Ese viejo canalla ha merecido la pena, ¿verdad? Bien. ¿Puedo darte un consejo? Deberías ir a Riften y ver a Delvin Mallory. Creo que Astrid ya te envió a hacerle una visita antes. Mallory es especialista en obtener objetos. Podemos usar el dinero para reparar y reacondicionar este santuario y crear un hogar para nosotros, ¿eh? Hazlo. Y veré lo que puedo hacer para reclutar nuevas incorporaciones a tu familia. Muy bien. Pues venga, vamos a hacerle caso. Vamos a ir a hablar con Delvin. Y vamos a remodelar esto. Con todas las mejoras que se puedan. ¿Por dónde coño se salió aquí? Sí, pero ha sido un precio muy alto, ¿eh? Nuestra tarea no ha hecho sino empezar. Acércate, oyente, y escucha mis palabras. La hermandad oscura hasta la muerte. Bueno, esta es una misión que es infinita, vamos. Que es para conseguir pasta. Hasta puede repetir mil veces. No tiene historia ni nada. Vale. Vamos a ir a hablar con Mallory. En Riften, sí, pero... Claro, no puedo entrar por el agujero secreto todavía. Como no soy miembro... Pues habrá que ir a la ratonera. Y posiblemente luego nos sumamos a ellos. Por orden del Jarl. Eh... Me ha pillado, venga. Qué inteligente. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la multa, claro está. Aquí te puedes cargar a toda la ciudad. Pagas una multa y ala. Como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Yo no he dicho nada. Bueno, el camino va a ser corto también por la ratonera. Gente muerta, que me cargué antes. Izquierda. No sé qué cosas se podían poner en la hermandad oscura, ¿eh? Van der Bines y tal y no me acuerdo qué más. A ver, Derby. ¿Sí? Entréname de inscripción. Tú sigue conmigo y ni notarán que estás ahí. Vale, y... ¿Puedes reparar y recondicionar el santuario de Lucero? ¿El santuario de Lucero de Galva? ¿Ahí es donde estáis metidos ahora? Sí. Vale, escucha. Os costará mucho, mucho, pero puedo ayudaros. ¿De qué estamos hablando exactamente? Eh, nuevos banderines. ¿Banderines, eh? ¿Intentando dejarlo todo bonito? Venga, ha hecho. Espérate, ¿quién está pidiendo matrimonio aquí? No tengo negocios contigo. Este a la negrita, ¿eh? Sí, la escucho. Necesito cosas para el santuario. Por supuesto. El rincón del envenenador. Bueno, eso será una sala de alquimia y tal, ¿no? Y a lo mejor otra de encantamiento, no lo sé. Le vas a dar un buen uso, ¿eh? Un puesto de alquimia. Quizás un jardincito con unas cuantas plantas. Vale, hecho. Vale. Eh, quiero más cosas. Muy bien. ¿Qué se te antoja? Una entrada secreta. Sí, se puede hacer. Precisamente hay un desagüe en las afueras de Lucero del Alba que te llevará a un túnel. Y ya está. Podrás entrar y salir por allí rápidamente como una liebre. Vale, espérate que quiero más cosas. Muy bien. ¿Qué se te antoja? Sala de torturas. Joder. Esa sí es la hermandad oscura a la que estoy acostumbrado. ¿Es por negocios o por placer? ¿Qué más dará, no? Me encargaré de ello. Y queda una cosa más. Por supuesto. Un dormitorio. Una cámara digna de un rey y todo eso, ¿no? Sin problema. Te daré una cama grande, pondré muy bonita la habitación, y quizás añada unos adornillos más por aquí y por allá. Pesco, me temo que eso es todo. He hecho lo que he podido. Espero que el sitio al menos ya esté habitable. Buena suerte con vuestros asesinatos. Vale. Pues ya la hermandad oscura del santuario está decorado, remodelado y habitable. Vamos a ir a verlo. Y dejaremos el capítulo por allí. Bueno, me dan una habitación y tal, por si quiero hacer del santuario mi casa. También puedo. No, no, eso no. Me gustaría ver la entrada secreta, ¿eh? A ver. Esa es la entrada principal. Y la secreta, a ver si la veo. No, por aquí no está la secreta. Yo creo que está para el otro lado de allí. Vamos a entrar por aquí. Y a ver cómo ha cambiado todo esto. Bueno, esto sigue igual. Mira, banderines por ahí. Un poquillo de decoración. Este es el rincón del envenenador. Con un par de plantas, tal. Lotus, lotus. Bueno, eso lo voy a dejar ahí de momento. Nacir. Este es un iniciado nuevo. Lo podemos usar de seguidor si queremos. Ollente, es un honor estar ante ti. Vale, aquí sigue Cicerón muerto. Y estos... Hablaremos con ellos en el próximo capítulo. Que nos van a decir un par de cosas interesantes. Esta es la sala de torturas, obviamente. Y esto, que es raro, ¿no? Que no lleva a ningún sitio esto. A ver qué más hay por aquí. Mi habitación. Falta, ¿no? Por ver. La verdad que es bastante jaleo el santuario este, ¿eh? Vale, esta es la habitación. Que puedo hacer la mía si quiero. Queda aquí. Guantes de hurto. Espérate, me los voy a pillar, a ver. Tienen que ir muy bien para robar, ¿no? Guantes de hurto. Buah, abrir cerraduras. Vaya mierda. Desgastado, desgastado. Me llevo las pociones. El dinerillo. Los pergaminos. A ver qué hay en el tocador. Nada. Tenemos también aquí un maniquí. Por si queremos poner una armadura. La armadura de la hermandad oscura, por ejemplo. El cofre no sé si lo he mirado. Tenemos para poner armas. Hombre, no es que haya mucha abundancia, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Si quieres vivir aquí en la hermandad oscura. La babet por ahí. Esto, a lo mejor, no. Será la de Nacir y Babet, ¿no? Me imagino. Sí, oyente. Otro iniciado. Sí, oyente. Que te calles. ¿Aquí qué hay? Esto es otra cama. Vale. Y la salida secreta, si no me equivoco. Estaba por... Donde el Nacir. Por aquí. Esta tiene que ser la salida secreta. Vale, ¿y dónde sale? A ver en qué punto del mapa. Aquí. Vale, vamos para dentro otra vez. Pues vamos a dejar por aquí la partida. A sentarnos. Y ya para el próximo. Haremos los contratos que quedan de Nacir. Hablaremos con los presos esos. Hablaremos con la Olava también. Y no sé si queda algo más de la hermandad oscura. Yo creo que con eso ya haríamos todo. Incluso secundarias. Los presos en Nacir, la Olava y poco más. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!